El programa Empresas en Red del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, puesto en marcha por Red.es y las Comunidades Autónomas, gracias a la contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, tiene como objetivo impulsar la adopción generalizada de soluciones tecnológicas en las pymes, micropymes y autónomos, con el fin de aumentar su productividad, reducir costes y ahorrar tiempo en la gestión diaria. El sector de artesanía en España agrupa a más de 61.600 empresas que generan unos 194.000 empleos y un volumen de negocio de 929.000 euros anuales. Dada la frecuente movilidad de los profesionales del sector que necesitan desplazarse a ferias y mercados para comercializar sus productos, se seleccionó para incrementar su productividad un puesto móvil de gestión. Está compuesto por un ordenador portátil en el que se ha instalado software especializado en artesanía que tiene un funcionamiento muy sencillo e intuitivo y cubre las necesidades propias de un taller artesano. Lo complementan una impresora portátil inalámbrica, una cámara fotográfica digital para poder captar imágenes de las piezas producidas que pueden procesarse posteriormente con una aplicación de edición gráfica y un TPV móvil GPRS datáfono que permite a los clientes abonar con tarjeta las compras realizadas desde cualquier lugar. También se les facilitó la opción de subir las imágenes de sus productos a un catálogo digital online. Esta es una fábrica dedicada a la fabricación de cerámica artística procedente de la zona hasta nuestra, de Taladera de la Reina y es una fábrica que se compone por tres empleados, un pintor que tenemos, mi hijo y yo, nos dedicamos a la venta al mayor. Con esta aplicación que nos han cedido, etiquetamos piezas, etiquetamos paquetes, etiquetamos sobres y bueno, pues la verdad es que sí queremos notar mucha mejoría con la aplicación esta. Y yo pues bueno, animo a otras empresas a que cojan ejemplo de esto porque una de las cosas que hoy día está funcionando bien es internet, nosotros con una página web, la verdad es que estamos recibiendo bastantes pedidos de las fotografías que tenemos en ella colgadas. Mi empresa es una empresa de muebles, Muebles Jiménez Díaz. Nos dedicamos pues al mueble del hogar, llevamos más de 25 años trabajando, diseñamos lo que nosotros construimos y como he dicho es una empresa pequeñita de cuatro empleados. Antes de implantar estas soluciones pues teníamos problemas como no podernos comunicar con nuestros clientes, ahora nos piden presupuestos, se los podemos dar por correo electrónico, ahora tenemos un catálogo en la web, antes pues estábamos limitados en nuestras publicidades, ahora es algo generalizado, se nos amplía la publicidad. Y nos costó un poco aprenderlo, pero al final nos ha sido fácil y bastante útil. Estamos muy contentos con las técnicas de comunicación que nos han ofrecido. Yo animo a otras empresas a que las utilicen. Mi empresa es Artesanía Rocío Lozano, me dedico a las labores de la gartera, bordados a mano. En la empresa pues es una empresa pequeñita y soy yo sola la que me dedico a bordar. Nuestra forma de trabajar siempre ha sido el salir fuera a vender, visitar a los clientes en sus casas y la verdad es que a la hora del pago con el TPV pues vamos a ver, son unos precios relativamente altos y a través de ello pues le estamos utilizando bastante. Animo a otras empresas a que utilicen este producto porque a mí me ha beneficiado bastante y espero que en un futuro pues sea mucho más positivo aún. Mi nombre es Dulce Abad, también es mi nombre comercial, soy diseñadora de joyas, trabajo con todos mis productos con plata y piedras naturales y bueno, soy yo sola la que diseño, la que elaboro las piezas y la que hago todo el proceso creativo de trabajo. Como herramienta de gestión yo utilizo Agata para meter a mis proveedores con sus fichas, los productos, las materias primas. Hago la ficha del producto con sus fotos, con lo cual me sale absolutamente todo el precio del producto. También hago fichas de las clientas o de los clientes en general. Me ayuda mucho a hacer la facturación, o sea, me ayuda mucho, es que me la hace, ¿no? Porque en el momento que yo abro los albaranes de los encargos que tengo y luego hago la facturación, automáticamente ya me sale el listado de las ventas. Empecé a trabajar desde el primer día con él, empezando a meter los materiales, la materia prima, mis proveedores y va saliendo solo, o sea, porque es que te va pidiendo datos y te va diciendo lo que puedes y no puedes hacer. Es una herramienta muy útil en todos los aspectos. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y en concreto al participar en el programa operativo Economía basada en el conocimiento, POEC, y en los programas operativos regionales en los que se implanta, lo que permite contribuir a mejorar la cohesión social de las regiones españolas mediante la corrección de los principales desequilibrios regionales. ¡Gracias!